La pandemia por el coronavirus ha llevado a los dirigentes del mundo a tomar decisiones que han cambiado de manera drástica las costumbres, rutinas, estilos de vida e incluso la manera de relacionarse del ser humano. Por esta razón, la Alcaldía de Medellín, dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023, plantea la línea estratégica Medellín Me Cuida como respuesta a la situación mundial, lo que conlleva a la reflexión sobre la vulnerabilidad del ser humano y sobre lo esencial que resulta el cuidado de la salud, además del vínculo para hacerle frente. La Secretaría de Salud, André Uribe Montoya, destacó la importancia de esta línea dentro de la nueva dinámica que ha generado la pandemia. El objetivo de la Secretaría de Salud de Medellín en el Plan de Desarrollo de Medellín Futuro está orientado a disminuir las inequidades sociales, disminuir todas las brechas que nos alejan de los servicios de salud, mejorar la oportunidad en la prestación de servicios, haciendo uso de la tecnología, acercar profesionales en medio de la estrategia de Medellín Me Cuida Salud, llevar profesionales a los hogares, atender a las necesidades sociales que la ciudadanía exige. Es muy importante el fortalecimiento de la red hospitalaria, mejorar toda la prestación de servicios de la red, tanto en infraestructura como en calidad. Después de 81 días de la llegada del coronavirus a Medellín, la ciudad registra 465 casos positivos, cifras con corte al 27 de mayo, de los cuales 183 continúan activos, 3 han fallecido y 279 se han recuperado satisfactoriamente. Una tasa de pacientes de infectados del 1,85 por cada 10,000 habitantes. Asimismo, al revisar el comportamiento histórico de hospitalizaciones, 49 de los casos han requerido de atención hospitalaria, 19 de ellos han estado en UCI y 37 ya han sido dados de alta.